El ratón favorito de niñas y niños está a punto de cumplir 90 años. Iván se une con Disney para entregar una colección que celebra a Mickey Mouse. Para conmemorar su aniversario. Los diseñadores de Vance traspasan imágenes icónicas del personaje a una amplia oferta de calzado, indumentaria y accesorios disponibles el 5 de octubre. Mose que colección. La colección se basa en 11 diseños que capturan el espíritu y la evolución de Mickey Mouse desde su introducción a finales de la década de 1920 hasta nuestros días. Entérate, revelan video de Cristiano Ronaldo y la ex modelo que lo acusa de violación. Los cuatro diseñadores que se encargaron de las reinterpretaciones del personaje y llevarlas a los productos de Vance, son John Van Ameys Bell, Mr. Cartoon, Geoffrey Fettridge y Takahayashi. Se crearon diseños del debut cinematográfico de Mickey Mouse en blanco y negro del año 1928, signo de exclamación cordones con estampado de estrellas, y un emblema de aprendiz de brujo en el talón. Es el diseño en conmemoración de la película animada Mickey Mouse como aprendiz de brujo, estrenada en 1940. El tablero de ajedrez no podía faltar. Este diseño está rematado con una impresión clásica de Mickey Mouse acompañada de colores amarillo y rosa. También habrá para pequeños. Tanto hombres como mujeres recibirán nostálgicas opciones de indumentaria y accesorios inspirados en los años 80, como sudaderas, chaquetas, mochilas y accesorios. ¡Suscríbete al canal!